Me llamo Alexia, tengo 15 años. ¿Qué consejo me podríais dar que a vosotros os hubiera gustado que os dieran cuando teníais mi edad? Uno es que elijas muy bien por qué lloras, porque el 80% de las cosas que vas a estar triste en tu vida, tú no vas a entender unos años después por qué has llorado.